El técnico hondureño Ramón el Primitivo Maradiaga fue presentado hoy como nuevo entrenador de la selección nacional en sustitución del nacional Jorge Rodríguez, quien declinó seguir en el cargo tras clasificar a la selección a la cuarta ronda eliminatoria. El estratega Catracho comentó de entrada que asume el puesto con mucha responsabilidad y que llega con el sueño de clasificar a El Salvador a su tercera copa mundial. Los jugadores tienen una base de un trabajo realizado con Roca, con el poco tiempo que tuvieron con Jorge y por lo tanto yo creo, creo, sé mi pensar y estoy seguro que tengo el tiempo como para poder hacer un buen grupo que nos permita sacar los mejores resultados. Por eso hablé de un tema de país, un tema donde todos tengamos que ver, la prensa, la afición, los jugadores, los dirigentes y nosotros como técnicos para poder hacer una sola, un solo puño, una sola piedra que muy difícilmente cualquier rival la quiera mover o desplazar. Así que en ese sentido estoy confiado de que el apoyo será total y que venimos con la idea de aportar para que el fútbol salvareño tenga ese crecimiento. Maradiaga apuntó además que trabajará con énfasis en la parte psicológica con los seleccionados para afrontar la cuadrangular eliminatoria con rumbo a Rusia 2018. No tengo consciente cuál es mi compromiso y como lo dije al inicio, soy un salvadoreño más, me voy a poner la camisa con orgullo, voy a cantar el himno porque es un himno que invita a combatir y por lo tanto voy dispuesto a hacerlo lo mejor para defender esa camisa. Informo para laprensagrafica.com, Milton Jaco.